Gracias por acompañarme en el día de hoy. En esta oportunidad tendremos una recopilación de los análisis que hemos realizado hasta el momento de los cuentos de Jorge Luis Borges, para que en un solo lugar puedas de manera continua escuchar cada uno. Espero que sean de tu agrado. Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo confianza, Dr. Mark. Si te gustó el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo, me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en un mundo fascinante. Me refiero a la mente del gran Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Y un autor que recomiendo, sinceramente, que toda persona, sin importar sus gustos literarios, debe leer. Porque no solamente nos acerca a un mundo misterioso, muchas veces más cercano a la realidad de lo que pensamos, sino que también nos ayuda a pensar y reflexionar sobre profundos temas que intervienen en nuestro día a día. En esta oportunidad abordaremos uno de sus cuentos fascinantes. Me refiero a Funes, el memorioso. Un relato que no solamente nos ofrece una historia interesante, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas profundos como la memoria y la mortalidad. Lógicamente, siempre recomiendo que antes de estos videos, te tomes la oportunidad de leer el cuento. Se encuentra en internet y es muy corto. Tras haber dicho esto, comencemos. Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1899, es una figura central para la literatura universal. Su obra es amplia y sigue vigente. Abarca ensayos, poemas, cuentos, es conocido por su exploración de temas como la realidad, la identidad, el infinito y, por supuesto, la memoria. Funes el memorioso es uno de sus cuentos más famosos y fue publicado en el año de 1944 en la colección Ficciones. Resumamos un poco la historia de este cuento. Un joven uruguayo, tras un accidente, adquiere la habilidad de recordar absolutamente todo. Una memoria prodigiosa. Su capacidad es perfecta y abarca cada detalle de su vida y del mundo que lo rodea. No solo recuerda cada hoja de cada árbol que ha visto, sino también cada matiz de cada sombra. Sin embargo, esta habilidad extraordinaria viene acompañada de una maldición. Funes es incapaz de olvidar y, por ende, de pensar en términos generales o abstractos. Su vida se convierte en un continuo presente, abrumado si nos ponemos en suposición por el exceso de detalles que, segundo tras segundo, se encuentran vigentes en su cerebro. En este cuento, Burges nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del recuerdo y la percepción. Colóquese usted en la posición de que puede recordar toda su vida a la perfección. Cada traición, cada amor, cada momento feliz, cada tristeza. ¿Con cuánto rencor viviría? ¿Con cuánta alegría? ¿Es esto una bendición o una maldición? Podríamos decir que el personaje de Funes vive atrapado en su mente. Incapaz de abstraerse, de generalizar, de pensar en esos conceptos amplios, su incapacidad para olvidar, lo sume en algo que podríamos denominar una parálisis intelectual. Hay una frase interesante que nos dice, Borges, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Y es que una memoria perfecta no es sinónimo de felicidad ni de éxito, pero para aquellas personas con este don puede ser incluso un perjuicio. A medida que el cuento avanza, profundizamos en la mortalidad. Porque pensamos, y es lógico tener este razonamiento, que una persona con una memoria perfecta, el día que ya no estemos, nos seguirá recordando. ¿Pero qué ocurre cuando esa mortalidad interviene aquella memoria? Podríamos decir que la memoria y este concepto de la mortalidad están intrínsecamente ligadas. Olvidar es una parte esencial de la condición humana, nos permite vivir en el presente, planificar el futuro y aprender del pasado sin quedarnos atrapados en él. La historia de Funes nos recuerda que olvidar es tan importante como recordar. La memoria, en su forma imperfecta, es lo que nos permite avanzar. Nos da la posibilidad de dejar ir el pasado, curar heridas y crecer. Borges, a través de su relato, con esa característica propia de sus historias, nos invita a valorar nuestra capacidad para olvidar como un don, no como una debilidad. De igual forma, la mortalidad nos da un sentido de urgencia y propósito. Saber que nuestro tiempo es finito, nos impulsa a vivir con intensidad, a crear, incluso amar. La memoria y la mortalidad, juntas, nos definen como seres humanos. El olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Funes, el memorioso, es un cuento que nos invita a reflexionar sobre el poder trascendental y la limitación que representa la memoria. Y cómo ésta se relaciona intrínsecamente con nuestra experiencia humana. A través de Funes, Borges, nos muestra la imperfección de nuestra memoria. Y cómo ésta puede ser una de nuestras mayores fortalezas. Espero que te haya gustado este viaje por la mente de uno de los grandes cuentos de Jorge Luis Borges. Que te haya permitido e inspirado a reflexionar sobre tu memoria y la relación con el tiempo. No olvides leer este cuento para acercarte a la obra de este gran autor. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Para continuar abordando los caminos y las obras que nos dejó este gran maestro de la escritura. Debo la bienvenida a los libros del saber. Donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gustó el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad exploraremos un cuento fascinante de Jorge Luis Borges. Titulado El Disco. Aunque sea breve, este relato está cargado de simbolismo y reflexión. Que nos va a hacer preguntarnos ¿Qué es el disco de Odín? ¿Qué nos quiere decir Borges sobre la naturaleza humana? Quédate para acercarnos en esta oportunidad a su pensamiento. Todo amante de la literatura busca el conocimiento día a día. De tal manera que adentrarse en los escritos de este maestro nos permite preguntarnos y reflexionar sobre nuestros razonamientos como individuos. Intentemos desentrañar ¿Qué nos quería decir? Lo primero que recomiendo, como hago en todas las ocasiones es que si usted no conoce el cuento del disco búsquelo en internet, se encuentra disponible gratuitamente. No le toma mucho tiempo, se puede decir que en menos de 5 minutos usted lo ha leído. Teniéndose en cuenta permítame hacer un breve resumen de esta obra. El disco nos presenta a un leñador solitario que vive en lo que podríamos denominar un bosque interminable. Un día un viejo vagabundo aparece en su puerta. Este hombre afirma ser un rey desterrado llamado Isern. Dice poseer un disco de Odín que tiene un solo lado una pieza única y mágica. El leñador a lo largo del relato movido por la codicia ofrece un cofre de monedas a cambio del disco pero el vagabundo se niega por lo que el leñador lo mata para apoderarse de éste. Sin embargo en este preciso momento el disco desaparece y el leñador pasa el resto de sus días buscándolo en vano. Cuando analizamos la literatura de este autor vemos que por regla general Borges no escribió nada por casualidad. Cada elemento de sus historias tiene un significado profundo. Abordemos algunos de los temas centrales como es el caso de la codicia y la obsesión. La codicia es un motor poderoso en este cuento. El leñador antes de la aparición del vagabundo parecía estar conforme con su vida simple. Sin embargo es consumido por el deseo de poseer el disco lo que lo lleva a cometer un asesinato y a perder la paz que tenía. Borges nos muestra cómo esto nos puede transformar y destruir dejando de tal manera al individuo que queda en un estado perpetuo de insatisfacción y búsqueda inútil. Cuando usted en la vida ha deseado algo y no lo consigue y se obsesiona con esto y además lo quiere aunque no se encuentre dentro de sus facultades el poder alcanzarlo si usted se deja llenar por esta codicia por la obsesión cambia su pensamiento e incluso puede destruirse como persona de manera que se siente insatisfecho con la realidad que vive con su día a día las personas que lo rodean el trabajo y todo su entorno. Otro tema que aborda la obra es la naturaleza de lo sagrado y lo inalcanzable. Que el disco Dodín tuviera un solo lado representa eso que escapa de nuestro alcance un objeto que desafía la lógica y la realidad cotidiana. Debemos reflexionar sobre la naturaleza de los objetos que se consideran sagrados y los misterios que trascienden nuestra comprensión. Podemos plantear que el leñador nunca podrá encontrar el disco porque no pertenece al ámbito humano ni a lo tangible sino a lo divino y lo abstracto. De igual forma la dualidad del ser humano es fundamental. El leñador empieza como un personaje aparentemente honesto y sencillo. Sin embargo revela una dualidad oscura cuando la oportunidad de riqueza y poder se presenta. Todos tenemos la capacidad de cometer actos terribles si se nos pone en una situación de tentación extrema. Este contraste que consigue Borges entre la vida del simple leñador y el acto final de violencia subraya la complejidad de la naturaleza humana y hasta donde podemos llegar. Una pregunta que siempre surge en torno al disco es ¿qué ocurrió con él? Recuerdo que la primera vez que leía este cuento tenía entre 16 o 17 años y mi profesor de español tuvo la oportunidad de entrevistar al autor para un proyecto investigativo que realizó hace muchos años y la mente de Borges se manifiesta a través de sus obras pero también nos invita a reflexionar sería interesante que nos acercáramos a él temprano porque cuando tuve la oportunidad de leerlo en aquellos años no comprendí desde un inicio que nos quería decir la desaparición del disco y podemos plantear hoy en día una serie de teorías primero el disco de Odín que tiene un solo lado se puede interpretar como un símbolo de algo eterno y fuera del alcance humano al matar al rey que se veía como vagabundo y tratar de poseer el disco el leñador intenta apropiarse de algo que está más allá de la comprensión de la comprensión y la posesión humana es decir la idea de que ciertos misterios y elementos sagrados no pueden ser capturados o poseídos son inherentemente inalcanzables y cualquier intento de apoderarse de ellos está destinado al fracaso segundo lugar tenemos que otra interpretación representa el castigo por la codicia y el asesinato el leñador en su avaricia al matar en lugar de obtener riqueza y poder se queda con las manos vacías Borges nos puede estar sugiriendo que los actos de violencia y codicia no solo son moralmente incorrectos sino que también son infructuosos el leñador nunca encontrará el disco porque su búsqueda está basada en un deseo corrupto tercer lugar tenemos que el hecho de que el disco desaparezca podría estar relacionado con la idea de que ciertos objetos y realidades no existen de la manera que pensamos el disco Dodín con su único lado desafía las leyes de la física y la lógica su desaparición podemos considerarla como una manera de indicar que su existencia es más conceptual que física cuando el leñador intenta apoderarse de algo que desafía la lógica y la realidad se enfrenta a la imposibilidad en cuarto lugar podríamos considerar al disco como una prueba de fe y percepción es decir el leñador no ve el disco pero siente su presencia cuando toca la mano al rey esta percepción de lo invisible podría representar una forma de fe o creencia en lo intangible al matar al rey y buscar el disco el leñador abandona esta fe en favor de la materialidad perdiendo así la capacidad de percibirlo por último y recuerdo que esta fue la teoría que planteó mi profesor y con la que me quedé aquella vez es la idea de que el disco cayó del otro lado es una interpretación literal y metafórica permíteme explicarme si el disco tiene un solo lado podría haber desaparecido porque su naturaleza es trascender las dimensiones convencionales es decir no es un objeto que exista en términos de nuestra realidad tridimensional por lo que caer del otro lado podría significar que simplemente dejó de existir en el plano donde el leñador podía interactuar con él a modo de conclusión el cuento del disco es fascinante nos deja muchas preguntas y reflexiones principalmente qué haríamos nosotros en la situación del leñador qué objetos o deseos en nuestras vidas tienen el poder de consumirnos de manera similar Borges nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar nuestras motivaciones y deseos la desaparición del disco es un misterio que invita a múltiples interpretaciones pero este final que nos deja el autor nos exhorta como lectores a encontrar una interpretación y reflexión que nos pueda ayudar en nuestra vida gracias por haberme escuchado si te gustó el vídeo del día de hoy por favor suscríbete al canal y compártelo para continuar abordando la obra de Jorge Luis Borges te doy la bienvenida a los libros del saber donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos te saluda a tu amigo confianza Dr. Mark si te gusta el mensaje del día de hoy por favor suscríbete al canal y compártelo me ayuda a seguir adelante con este proyecto hoy vamos a sumergirnos en uno de los cuentos más fascinantes de Jorge Luis Borges el Alep recomiendo al igual que en otras ocasiones que por favor lo leas no es muy largo y esto te ayudará a comprender de mejor manera el análisis de este vídeo este relato no solo nos presenta una narrativa intrigante sino que también nos invita a reflexionar sobre conceptos tan profundos como la infinitud la memoria y la percepción del universo a modo de resumen breve de esta historia el cuento comienza con la muerte de Beatriz Viterbo una mujer que ha dejado una profunda huella en el protagonista quien lleva su mismo nombre Borges esta pérdida marca el inicio de una serie de visitas anuales a la casa de Beatriz donde se encuentra con Carlo Argentino Daneri el primo hermano de Beatriz un personaje que resulta bastante pedante y presuntuoso que trabaja en un poema épico sobre el universo este personaje de Carlos Argentino Daneri es una caricatura del poeta mediocre a través de él podemos observar como Borges critica a aquellos que utilizan una gran pomposidad es decir se creen genios literarios sin tener realmente una comprensión profunda de la poesía Daneri intenta descubrir el mundo de manera exhaustiva y detallada en su poema pero cuando vemos la historia observamos que sus versos carecen de un verdadero valor artístico este personaje nos ayuda bastante porque funciona como un contraste irónico frente al verdadero tema del cuento es decir la infinitud de la ley cuando avanzamos en la historia el punto culminante de la narración se da cuando Daneri revela la existencia de la ley en el sótano de su casa una ley según Daneri es uno de los puntos del espacio que contiene los otros puntos algo así como un lugar donde es posible ver todo el universo sin distorsión en un solo instante cuando se desciende al sótano observamos cómo Borges nos muestra una visión abrumadora de la ley dándonos una descripción deslumbrante y casi incomprensible de lo que ve nos dice lo siguiente vi el populoso mar vi el alba y la tarde vi las muchedumbres de américa vi una telaraña de plata en el centro de una pirámide negra vi un laberinto roto era londres vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó esta descripción no sólo busca transmitir una experiencia visual sino también un sentido de asombro y terror que siente el protagonista Borges utiliza este pasaje para explorar la idea del infinito lo inabarcable lo inconmensual imagina una experiencia que trasciende las capacidades del lenguaje humano para ser completamente expresada pero ¿qué nos quiere decir Borges con el alem? el autor nos enfrenta a la idea de que la totalidad del universo puede ser contenida en un punto una paradoja que nos lleva a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano es decir ¿podemos realmente comprender el infinito? ¿cómo se puede representar lo ilimitado dentro de los confines de la literatura? por otro lado tenemos el tema de la memoria y el olvido la obsesión del protagonista con Beatriz Viterbo y su ritual anual de visitarla refleja la lucha entre el recuerdo y el olvido Borges nos parece sugerir que el acto de recordar es en sí mismo una forma de mantener vivo aquello que hemos perdido sin embargo también nos muestra como el tiempo y el cambio son inevitables y como el universo sigue su curso indiferente a nuestras pérdidas personales además en el tema de la literatura y la realidad a través del personaje de Carlos Argentino Borges critica la pedantería y la superficialidad en la literatura Daenerys pretende capturar el mundo en su poema pero fracasa porque su obra carece de profundidad y autenticidad Borges nos recuerda que la verdadera literatura no está en la mera acumulación de detalles sino en la capacidad de evocar lo universal y lo eterno a través de lo particular y lo finito no puedo pasar por alto que el encuentro de la LEP también puede ser visto como una experiencia mística una revelación que trasciende todo el entendimiento racional en este sentido Borges se alinea con una tradición de místicos y visionarios que han intentado describirlo indescriptible sin embargo también es consciente de los límites del lenguaje y de lo inevitable que es la distorsión que ocurre cuando intentamos comunicar lo inefable asimismo tenemos que el Alep al representar la totalidad del universo es una manifestación de lo infinito en lo finito y esto resulta aterrador porque enfrentarse al Alep es enfrentarse a la infinitud la mente humana no está diseñada para procesar tal magnitud de información simultáneamente la experiencia es tan sobrecogedora que puede llevar a una persona al borde de la locura además el Alep revela una verdad fundamental nuestra insignificancia en el vasto esquema del universo nos muestra nuestra pequeñez y la inmensidad del cosmos recordándonos que sólo somos una pequeña parte de una realidad mucho más grande e incomprensible Borges nos deja con grandes preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y la percepción ¿qué significa saberlo todo? ¿es un don o una maldición? al final del cuento el narrador sale del sótano perturbado incapaz de olvidar la experiencia del Alep pero también consciente de que el Alep de ese sótano es uno de los muchos que deben existir en el universo a modo a modo de conclusión el Alep es un cuento que nos desafía a pensar más allá de nuestras limitaciones perceptuales y conceptuales cosa que no es nada fácil nos invita a contemplar la infinitud del universo y la fragilidad de nuestra comprensión Borges con su maestría literaria nos deja con más preguntas que respuestas pero nos enriquece con la belleza de su visión y la profundidad de su reflexión espero que hayas disfrutado este viaje por el Alep de Jorge Luis Borges si te gustó el vídeo no olvides darle like suscribirte y compartirlo me ayuda a seguir adelante con este proyecto recuerda que la literatura siempre nos ofrece un Alep un punto donde podemos ver el infinito de la imaginación y el conocimiento te espero la próxima y ah si Killer